Rallizá Wahre Rallizá Wahre Rallizá Wahre Rallizá Wahre Rallizá Wahre viene de una familia de músicos Siempre ha tenido que ver nació entre notas musicales Mi papá tenía un grupo musical luego en el colegio incursionó en esto de tan hermoso que es la música pertenecía al coro de la iglesia, grupo de balada, grupo vallenato, banda de guerra todo lo que tenía que ver con el arte y con la cultura y sobre todo con la música ahí estaba Rashid siempre en primer lugar cuando salgo del colegio me recomiendan con el maestro Chelito de Castro que estaba haciendo convocatorias para volver a, para renacer ese grupo que se llamaba Código 3 hicimos las audiciones, pasamos los filtros necesarios, quedamos ahí como voz líder ahí estuve dos años de compañero de Jonathan Jaraba y de Panguito Maestre Jonathan Jaraba es el actual cantante del Binomio de Oro y pues Panguito es el hijo del maestro Pangui, Pangui Maestre, un gran acordeonero, rey de reyes luego cuando pasan estos dos años Rashid Sawai decide emprender un camino de artista como solista y es cuando nace Eres Mi Sueño, que es una canción de un compositor samario llamado Christian Pitre es una historia muy, muy, muy divertida para contar esta canción cuando yo salgo de Código 3, Christian Pitre me llama y me dice te tengo la canción para que empieces como solista y le pregunté que como se llamaba la canción me dijo se llama Eres Mi Sueño y le dije bueno me la puedes cantar pues yo te la puedo cantar pero nada más el coro porque la canción completa no la tengo si quieres vente para mi casa, gráete a tu hermano, ven con la guitarra y aquí la terminamos y así lo hicimos, nos fuimos para la casa de Christian como a las 9 de la noche y a las 10 de la noche estaba la canción completa y lo que más nos llamó la atención es que el título era Eres Mi Sueño y siempre ahí esa noche decíamos chévere que el tema sea de un sueño porque mi sueño es triunfar como solista y va a ser la primera canción con la que me voy a dar a conocer y fue una experiencia realmente enriquecedora porque esta canción nos llevó a pisar plazas internacionales estuvimos en los primeros puestos de Panamá, de Chorrera, de Colón estuvimos sonando fuerte en toda la costa norte colombiana estuvimos sonando fuerte en Venezuela así que siendo agradecidos con esta canción fue que decidimos con mi nuevo equipo de trabajo Jaque Mate llegar a Colombia pisando fuerte y trabajar desde aquí, desde Bogotá para regalarle a Colombia un orgullo más, que es un artista más que soy yo El video de esta canción se hizo en Santa Marta todas son locaciones de Santa Marta, la Sierra Nevada, el Parque Tairona, Minca, el Rodadero, Incaica es querer dar a conocer la belleza de Santa Marta, las cosas hermosas que tiene mi tierra así como nos ha enseñado el Maestro Carlos Vives a adorar lo nuestro así que por eso decidimos que todas las locaciones fueran allá en Santa Marta El video se trata de una historia donde en la vida tienes varios obstáculos pero tú sabes que hay algo que tú estás buscando que es ese sueño que tienes toda tu vida y quizás esa persona que ha estado en tu mente y en tu corazón toda la vida y es como un sueño pero quisieras despertar para que ese sueño se hiciera realidad Hola familia, soy Rashid Zawadi, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales para que estén mucho más cerquita de mí y yo más cerquita de ustedes en Twitter, arroba Rashid Colombia, Instagram, arroba Rashid Colombia fanpage Rashid Colombia y en YouTube me puede conseguir como Rashid Zawadi ahí estoy muy pendiente de ustedes para estar informándoles todo lo que está pasando y que ustedes también me informen que está pasando con ustedes con respecto a mi carrera que tú eres mi sueño y el libro de mis recuerdos y el agua que broma de una cascada del cielo quiero despertar y hacer realidad mi sueño